Y si no me equivoco, es el último concierto de OV7 aquí en Guadalajara. Feliz cumpleaños, Chico. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por esta gira. Sin ti, esto que sucedió en el escenario no hubiera sido posible. Muchas felicidades. A los shows que quieren, a disfrutarlo, a vivir cada show como si fuera el último, como si fuera el último, que es increíble, hay una experiencia profesional muy increíble para conocerlos en persona y en lo profesional. Mi niño arco iris, que me ilumines todos los días de mi vida. Que seas muy feliz siempre en la noche. Feliz cumpleaños, te amo. Feliz cumpleaños, Chico. Gracias por ver el video.